Ya estamos en nuestro set de maquillaje donde nuestras maquilladoras te van a dejar. Hola, a Paloma ya la conozco yo que hemos trabajado hace muchos años. ¡Anda! Oye Marta, y tú trabajando así en un programa de moda, sigues las tendencias, los blogs de moda. Pues la verdad es que... Olimp, pues para no seguirme un blog, hija, ¡qué guapa ibas en las campanadas! Ay, muchas gracias. Pero bueno, también es que el secreto es que Maite Menecico, que es la jefa de estilismo de Telecinco, me ayudó mucho. Bueno, pero Katie Perrin no tiene mucho parecido con el vestido de las campanadas, ni Marta Torres. A ver, pues no. ¿Os parece que hagamos un repaso de todos los looks de Katie Perrin? Vamos a verlos, os va a ayudar, sí.